Estamos emocionados y además comprometidos por la responsabilidad que nos ha transferido Comebol para organizar una fecha del fútbol playa que es el fútbol sensación, que no es solamente fútbol, que es un show, que se escucha música, que se puede hacer en la arena, pero además es gratuito. Así que estamos emocionados, lo veníamos trabajando hace mucho, todo nació en una propuesta de Nery Pompidou, que nos hizo hace algunos meses, empezó a trabajar, nos dieron el ok y hoy comienza el campeonato de este día miércoles, pero ya empezó hoy, el campeonato ya empezó hoy. Las expectativas son grandes porque queremos hacer conocer el fútbol playa en toda Sudamérica y obviamente en ciudades así futboleras como Santa Fe. Así como dijo el señor Intendente, están viniendo selecciones, dos de ellas, por ejemplo, participaron del Mundial último que se hizo en Rusia el año pasado, son cinco selecciones Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, categoría sub-20 y mayor y en esta zona va a salir un ganador que después se va a enfrentar al ganador de la zona norte que se va a jugar en el segundo semestre de este año. Los horarios son a las 4 el primer partido, 5 y media, a las 7 y el último a las 8 y media en los partidos que se van a jugar desde el miércoles al viernes y los del sábado y domingo queremos empezar más temprano a las 2 y media, a las 4, 5 y media y el último partido a las 7.